La verdad que desde el Consejo Deliberante, bueno, se aprobó la minuta de declaración declarándola a la ciudadana distinguida de la ciudad de San Salvador de Jujuy que fue por el voto unánime de todos los concejales que integran el cuerpo deliberativo así que creo que una distinción más que merecida para quien no sólo por el tema de su reinado en la fiesta de los estudiantes sino por todo lo que hoy representa para la ciencia argentina digamos a través de su trabajo en el Instituto Balseiro así que creo que es importante, además ha sido reconocida últimamente a nivel mundial que es uno de los grados más importantes que recibe la mujer a nivel mundial en el tema del campo de la ciencia así que creo que lo que menos podemos hacer del Consejo Deliberante es otorgarle este reconocimiento a quien ha vivido y ha estudiado acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy donde ella seguramente guarda muy buenos recuerdos Agradecerle a la doctora Holberg la posibilidad de estar hoy con nosotros acá en el Colegio Huerto con los chicos trabajando proyectos a largo plazo la verdad que trabajar con la juventud y sobre todo difundir la ciencia la tecnología me parece que es fundamental también agradecerle su predisposición ha manifestado su voluntad de trabajar en conjunto con el municipio con el intendente, con el Consejo Deliberante en todos aquellos trabajos de difusión de la ciencia que nos permitan seguir creciendo como provincia seguir creciendo como ciudad así que un merecido reconocimiento el Consejo Deliberante por unanimidad la ha declarado ciudadana distinguida y bueno vamos a seguir trabajando por ese camino para mí primero es un enorme placer estar acá en Jujuy de nuevo y es un honor también estar acá hablando con los chicos y haber recibido esta distinción que para mí fue una gran sorpresa pero un tremendo honor y entonces a mí lo que siempre quise que Jujuy lo sepa la ciudad en particular que estoy a disposición para estimular en los jóvenes justamente lo que estuvimos haciendo hoy las vocaciones, las vocaciones en ciencia y tecnología en particular porque es importantísimo es importantísimo nosotros como sociedad tiene que haber un cambio en el paradigma tiene que haber muchos más jóvenes haciendo ciencia y tecnología, ingenierías aportando la productividad aportando el conocimiento y eso también va a redundar en un aporte en educación tenemos que hacer ese cambio es importantísimo para poder salir adelante para mí es una condición totalmente necesaria y yo veo cuando estoy hablando con los jóvenes y veo sus caritas de entusiasmo me entusiasman a mí también